Un grupo de vecinos e integrantes del movimiento de Ríos Vivos se presentaron al Consejo Municipal la noche del martes para solicitar la moratoria del proyecto hidroeléctrico que se pretende gestar en el río San Pedro, específicamente por el sector de Zapotal. Ellos llegaron con la consigna de buscar apoyo de los regidores, indicando que en el sector hay una falla y que desde 1996 se encuentran con estudios de la Comisión de Emergencias sobre un posible deslizamiento. Este año tuvimos un porcentaje menos de agua y ahora en los últimos 15 días se volvió a activar la falla del río de la quebrada Mollejones. Nosotros estamos solicitando que nos traiga alguna solución la municipalidad, porque se tiene que decir que la municipalidad tiene cómo ayudarlos en ese problemático para que el día de mañana no pase una catástrofe. Estamos preocupados porque esa hidroeléctrica construye ahí y provoque más deslizamiento de esa falla. Los vecinos afirman que temen que en algún momento se presente alguna tragedia. Pidemos por favor que se preocupen por nosotros, por lo que estamos en, lo que es el bajo de San Rafael, San Pedro, por una catástrofe. Yo le hago la solicitud que los pongan cuidado, los pongan atención porque los están mandando. Setena lo manda para la MUNE y la MUNE lo manda para Setena. Nosotros estamos muy humildes pidiéndoles por favor que los escuchen, que los pongan cuidado, que el día de mañana no vengan a decirles que si pasa una catástrofe en el pueblo, en los distritos de nosotros, que nadie les dijo, nadie les arbitrió, nadie les puso la observación. Aquí estoy yo como representante ante Setena. Ante eso el presidente municipal David Araya conformó una comisión con representantes del consejo, de la administración y de la comunidad. Nosotros podemos efectivamente tomar ese acuerdo en moratoria y decir aquí no se construyen, pero no va a valer de nada. ¿Qué es lo que veo yo? Me gustó la propuesta esta de un acuerdo para que se incluya en el plan regulador, iniciar el proceso de modificación del plan regulador para prohibir los proyectos hidroeléctricos. Me parece también sentarnos, yo creo que aquí debe haber una comisión o de aquí salir una comisión, regidores, comunidad y administración para que el próximo martes traigan insumos, unos dos o tres acuerdos muy bien fundamentados del por qué la municipalidad no puede dar los permisos de construcción. La reunión será el próximo viernes a las 10 de la mañana en la municipalidad y la intención es buscar los estudios y toda la información para determinar si se aprueba o no la moratoria.